¿Qué onda mi gente? Yo soy Smoke y estamos en un nuevo video Muchachos, no me van a creer, pero me acaban de prestar una cuenta nivel 90 ¿No me creen? No, bueno sí Bueno, vamos a la cuenta en 3, 2, 1 Medio segundo después ¿Qué cosa? Bueno chicos, ahora ya estoy aquí en la cuentita Pero antes de reaccionar todo lo que tiene esta cuenta Tengo dos amigos muy especiales que me van a acompañar en el video de hoy Ser guapo no es tan fácil como parece pues mis híbrido gan y todas las personas que me están viendo Con ustedes a mi brother Denki y a mi causita Benze Chicos, preséntese por favor ¿Qué tal chicos? Yo soy Benz ¿Qué tal gentitas? Mi nombre es Denki Vamos a reaccionar una cuentita muy interesante Así que vamos de una Chicos, ¿qué le parece si vamos a reaccionar primero el perfil de la cuenta? Cuando una persona inspecciona la cuenta, ¿qué es lo que uno mira? A ver, vamos para allá A ver Ay, ay, ay Cuenta nivel 90 Tiene más de 42 mil likes Y tiene más de 26 mil puntos Miren todo lo que tiene esta cuenta chicos En el perfil nada más Tiene todos los pases Su clan se llama Gran Maestro Cheat Y no tan completo O sea, habla, va metiéndonos ahí Confirme Eh, la pregunta del millón ¿Tendrá títulos de armas? A ver, sí debe tener De ley, de ley ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve eso? Eh, no, no Tienes que entrar a tu perfil Al tornillito Al tornillito Ah, acá título de Ah, la miércoles ¿Qué es eso bro? Y es el whacker que Mira eso bro En serio, tiene todos estos títulos de armas En BR A las armas Eh, Bolivia Scarra Tercer puesto Pistola curativa MP40 XM8 Trogón MP60 MP5 Woodpeaker No, yo digo Wookiepeaker Mac10 M14 M41 Pizón P90 Thompson Piniuzzi L14 Por rafal A la mierda Uy, mano ¿Cuántos títulos de armas tiene esta cuenta? Uy, uy Y me doy cuenta que A cada rato me mandan solicitudes Uy, y esto Uy, ahora, mano Cada rato, ah Se calientan al verme Muchachos ¿Qué les parece si reaccionamos primero Todo lo que tiene en la cuenta De en armas? O sea, en armas Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A ver Ay, ay, ay Mano Mira este B4A1, ah Esta fachera Y bueno chicos Tiene todas estas skins de armas de M4A1 Empezamos con la AK-47 Ay, ay, ay Qué belleza esta hermosura Gente, mira Esa sí Esa sí Esa sí está en máxima Te trae la AK-47 roja Acá la tiene, hermano Está a 47 muy buena Porque tiene doble La incubadora Y tiene todas estas skins Que algunas son regaladas ¿No? Algunos por ahí Empezamos con la M14 Igual Esta es muy buena ¿No? Buenísima Es la más usada en realidad Claro La más usada La que la mayoría usa Y tiene todas estas M14 La Scar La... ¿Cómo se dice? La Megalodon, ¿no? Megalodon Megalodon Esta es la Scar evolutiva Sí Pero tiene la que me gusta, man La que te encanta La Titán tiene No, no, no Esa Uy, no Uy, bueno Qué belleza Claro Está creado por los dioses griegos Tallado Esta es la Scar de... Favoritos de mucho, ¿no? Se podría decir así Sí, bueno Es que esa es con la veterana Para ese tiempo Mi incubadora Encima tiene dos Mi incubadora La más cara Antes, ¿no? Como demoraba en salir En sí Tiene razón La que todos querían La más rota en ese tiempo La más rota Claro Eso me prende Y de ahí tiene todas esas Tienen regaladas de Scar Tiene muchas, ¿no? Uf, un montón Sí, bien Empezamos con la grosa, chicos ¿Qué grosa es esta? Con la gruesa ¿Ves a ver? Esa es la normal La normal O sea, este es evolutivo No, no Esa es bueno No, no, no No es evolutivo Es la siguiente Sí, la siguiente Esa es Nivel 2 Es humilde Ahorita está en modo humilde Ah, está en modo humilde, gente Pero igual tiene esta rota, ¿no? O sea, tiene dos de daño, hermano Eso pega duro Y tiene tres de armadura Pega duro Y de ahí tiene todas Esta skin de La grosa Lo que te gusta Adenki Oh Yeah Empezamos con la fama, chicos Tiene la evolutiva al máximo Muy buena Sí, sí, sí Mira esta hermosura, Adenki Ese parece el arma de De Zeus Lo de Zeus ¿No? Nada mal, ¿no? Para hacer una skin así Sí, sí Igual está al 7, creo, ¿no? ¿Tal 7 o no? Claro, está al máximo Sí, sí Y de ahí tiene todas estas skins regaladas La N-94 No es la gran cosa No es la gran cosa Pero igual tiene velocidades Vale, velocidades Lo importante, chicos Tiene buenas skins, ¿no? Sí, sí Llamativas, simples Pero no aburridas Como le dices Claro Empezamos con la plasma Mira, ¿cuántas plasmas tiene? ¡Uuuh! ¡Varo, vaya, ay, ay! ¿Qué hermosura? ¿Esto es incubadora, cierto? ¿Es incubadora? La incubadora, sí Este es incubadora, claro Ah, sí, sí Pero si es incubadora, no Sí, buena Tiene buen daño Buen rango Y claro, mira esta también por acá Tiene buenos atributos, chicos Buenas skins, la verdad Ay, mano ¿Esto es para Rafaal o hay 10-14? Estoy equivocado, ¿ah? Tiene 2 de daño 2 de daño Y tremenda para Rafaal, chicos La para Rafaal en VR Reavienta duro Cierto ¡Uy, hermano! ¡Mirás a Woodpecker! ¡Fumare! ¿Qué es eso, grabe? Está bonito, ¿ah? ¡Dos mil daños, brú! ¡Puta! ¡Precisión! ¡Ay, ay, ay! Y tiene todas las zetas de skin de Woodpecker, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Miren esta AC-80 Parece dos tiros Parece dos tiros, ¿no? Parece escopeta Sí, sí Parece escopeta Pero, Denki, ¿cómo me explicas esto, hermano? De esto Pasó a esto No entiendo Creo que el diseñador Se metió una de estas buenas Y ya, creo eso Tremenda Tremenda skin, chicos, ¿eh? Más tarde, esa misma noche Empezamos con la SMG Tenemos por acá la UMP, chicos La Emojitiva Y, bueno, tenemos Todas las rojitas ¿Tendrá la rojita? La rojita creo que yo No la tienen No, no la tienen Empiezamos con la MP5 Por acá, chicos Al máximo, ¿eh? Muy buena skin, la verdad En la MP5 Es una mariposa, ¿no? Y esa zanahoria Y esta zanahoria Oye, un conejo ¿Cómo? Aquí tenemos todas estas MP5 La verdad, tengo la negra La negrita, a ver La velocidad Esa era muy buena Acá está Ahí está Ese es lo mismo usar Para los insanos Claro, eso sí Y también tenemos la VSS También, mira Doble velocidad Y continuamos con la MP40 Ay, 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 la corita, chicos Otra evolutiva que tiene doble velocidad Pero no está más fuera Me ha decepcionado, yo de acá lo vi que me ha decepcionado ¿Por qué, por qué? Uno tiene la amarilla, pero, mano Mano, pero La que le hacía la mecha a la amarilla era esta Y bueno, continuamos con las skins por acá Y tiene todo esto, chicos La P90 por acá también Tenemos esta P90 equipada No, no tiene muchas cosas la P90 La P90 Tiene la incubadora Oye, eso Ah, no, ahí está Esa es la incubadora Es P90 o es una moto Princesa, vamos a dar una vuelta Vamos a cargar gasolina Vamos por una miche Vamos al punto por un jiji Vamos a tres marías Pasamos por la tóxica Empezamos con la Thompson Ah, la bestia, ¿qué es eso? Es ese, aparte un dragón Uy, ya, ahora no, aparte un dragoncito Pero ese está en modo 5 Falta el alto Ah, este es evolutivo, me parece Sí, es evolutivo Amigo, eso es Mira Está buena, bueno, está buena igual Las skins están muy bonitas Y después Y después tenemos todas las distintas skins La Vector La Vector, esta sí Bueno, esta fue la primera skin de Vector, ¿no? Sí Imagina, mano Qué poco cuando salía la Vector, ¿no? Llora menos Juega más Llora menos Y bueno, tiene todo ese skin de Vector La MAC-10 también muy buena para Dekla Y para Berri Es preciso Es que se pega, se pega en la cabeza Sí Pero bueno, confirmo Uy, uy, uy Esta vaina, dragón, ¿no? Muy pesado lo veo esta vaina, de verdad Sí Demasiado Muy bonitoso Muy grande Oye, oye Oye, qué pasa WTF Esta es mi vida que me gusta Esta sí se ve más formal, diría yo Y esta vaina No sabía que figuraría si era escopeta Serrucho, serrucho, serrucho Esta noche doy serrucho Guau, mano Y tiene todas estas skins ¿Tendrá la roja, chicos? Sí tiene, mano Está la skin de los insanos, claro La dos chicos Uf Oye, está acá bacán Es igualita que la... Casi igualita la AC-80 Si te das cuenta A la beta Esa es evolutiva Doble de daño Sí, doble de daño Guau, amigo Y tiene muchas skins de dos tiros Mira Tiene la de one push Uy, mano No tiene la verdecita ¿Por qué a la gente no le gustó la verdecita, mano? Ha sido muy difícil sacarlo La mini-uzi Atención por la mini-uzi Esa mini-uzi Esta Esta bonita Parece una pistola o un juguete Ajá Sí, pero parece algo gaming El gamer Pase gamer Y tenemos la curativa por acá Estos ganchitos Y esta cosita que no hay nada, ¿no? Acá tenemos todos esos sartenes La verdad que son muchas skins Tenemos el bate Uy, mano, cuento de bate Uy, ¿y ese bote? Acá un Ah, va Basta un cetro Sí, mira, este navideño Bueno Mira la guitarra Una guitarra Una guitarra eléctrica ¡Eita! Muy bonito Y esta Un pez Un pez, en serio Un pescado, gente Y tenemos por acá la katana Uy, madre La katana Y tiene todas estas skins de katana Que la verdad está muy facero, ¿no? La oz por acá Ay, 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 esta oz Está hermosa Es de la muerte, ¿no? Fua, amigo, este ya No, este es otro nivel ya Una calavera con cuernos, mira Claro, ese sí Muy buena, gente Esta también muy bonita, ¿no? Y tiene todas estas oz, ¿no? El cuchillo Uy, uy, uy Mira Tiene la chancla El chanclito Tiene la chanclita, a ver La chancla es veterana, ¿eh? La chancla, ahí está Ay, 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 ay Ah, perdón Faltan los puños Uy, ¿y los puños? Están bonitos Están bonitos, ¿no? Sí Está llamativo al comienzo Ni tan Ni tan exagerado Y esto Está bonito el color también No hace mucho ruido, digamos, ¿no? 10 segundos más tarde Es más cómodo Claro Esto sí ya Eso sí Es que pueden ser Tower Ranger Están más o menos Tú también, ¿no? También ¿Y estos? Uy, esto se escucha fuerte Está bacán Sí, pero Como que Llama la atención Eso también Más o menos Eso está bueno No lo voy a negar Están muy buenos A ver estos Uy Uy Tiene bastante eso Tiene muchos puños, ¿eh? Uy, esos están muy buenos Creo que tiene todos los puños Sí Sí Mírame Sigue todavía Ay, ay, ay Tiene muchos Eso sí Muy bonitosos esto, ¿no? Demasiado Ya, ese ya está en otro nivel Estos son Estos son los sordos Estos son los más faceros Lo que la gente usa, ¿no? Esto también es muy bonito Ustedes son ya los humildes Claro Empezamos La granada Granadas Granadas El vino Claro, tiene muchas animaciones De granada, gente No lo voy a negar Ay, ay, ay Oh, man Yo no sabía Yo no sabía que existía eso, man La verdad Mira, esta pared de glue, chicos De nivel 90 Está muy bueno Ay, Dios mío, gente Si este video, chicos Llega A 5.000 likes Yo voy a jugar una partida Usando esta pared de glue Así que todo el mundo Dejando su like, chicos Deja tu like Que yo lo vea ¿Qué es esto, bro? Con fuerte Inflable, creo Claro Parece, ¿no? Tiene muchas skins Manuales Y veremos Si tiene esas paredes pequeñas Aquí están, chicos Si las tiene Las dos Ahora sí, muchachos Vamos a revisar La ropa Lo que todo el mundo Quiere ver Así que Nos vamos para allá Ay, 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 chicos Tenemos por acá En cuerpo completo Tenemos estas skins El neón El neón, claro Tenemos a Caldino 2D Esquilina verde Uy, mira También tiene El moradito Un bonito El rojo Este conejito El conejo El tiburón El ninja azul Está muy bonito También, la verdad Eh, mira El osito, gente El osito de Lima El osito Coca-Cola Y tiene todas estas skins Uy, mano El vino Galacto ¿Qué? Uy, mira, mira ¿Y esa cola? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la cola? ¿Qué pasó con la cola? Creo que son La segunda encubadora Que salió a bajar La segunda encubadora Que salió Para diferenciar Quien es un veterano No, no creo Oye, oye, gente Estoy viendo Oye, oye Hay de fijo En la otra cuenta Oye, oye, gente ¿Qué pasa? Ah, se ha bugeado Ahí está Ah, cagón Esta cabeza muy insana También A lo que le gusta A ver Miren, chicos Muy bonita también ¿No? Palos insano Palos insano Claro Tienes Sombrito de viejo Y tiene Vamos a jugar Más cosas Exclusivas ¿No? Cosas veteranas Cosas caras A ver A ver Ahí está Tenemos Este Es un pase ¿No? Pase de piratas Pase de piratas Uy, mano Esta es que Muy buena Gente Mira, vence También tienen Los prisioneros Ojo Creo que ya no se puede Contarle al chat Chicos Los prisioneros Se pueden canjear Hoy en la actualidad ¿Sí o no? Confirme, gente Dale Está bien Empezamos con las gafas ¿No? La boca Tapabocas No sé Si una cuenta No tiene la barbita de viejo No es cuenta No es cuenta No, no Claro Y esto Si me gusta Está bonito El pañueli El pañueli Muy bueno Muy bueno Y tiene Uy, este traje también Que acaba de salir Ese es el pase ¿No? El pase bulla Tiene el pase bulla El primero Mira El primer pase bulla Es ese Es ese Sí, correcto Tiene los dos Mira, pero el máximo No lo tiene Ay, ay, ay El conejito Esa pechera Insanime El vampiro El anubis Ay, ay, ay El anubis También tiene el pase dragón Este es un pase élite También Esto sí es una hermosura Bien hecha Sigamos bajando por acá Gente que nos encontramos Chicos Esta barbita La barba de tu viejo El tigre, hermano Este nunca más salió Vaya, ay, ay Mano Mira esto Mano Esto es una hermosura Hermano Yo no vengo Un incubador A la verdad Que parece Uno de los monstruos De Ben 10 Con superpoderes El cambio Y ahora es Ben 10 Uy, tiene samurai zombie También, chicos Los cachos Que le pusieron a Ben 10 ¿Qué pasa? Confirmó 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 Y tiene todas Estas máscaras de calavera Que la mayoría Si lo tiene, ¿no? Uy, mano Tiene el yin-ya Ya hemos visto acá Eso también Uy, mano Este también nunca más soleno Esto nunca más salió Esta camisa Blanca Cuello tortuga blanco Uy, mano Esto sí me gusta El de corinthia Uy, tiene el pechito El pechito de escorpio Tiene ¿Cuál, cuál, cuál? Uy, este sí muy bueno Uf Uy, mano Sí, este es muy bueno Esta pechera Uy, mano Este es muy bueno Pero tiene, mira, 984 pecheras Hermano A la bestia Tiene 984 Uy, mano ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío, chicos Miren todas estas chaquetas Tiene mucho Tiene mucho Tiene mucho, hermano Son 900 Que tiene Demasiado Uy, mano Esta es buena Esta es buena Esta es buena Esta es buena Esta chaqueta de heroico Temporada 21 La colaboración de One Uy, eso también está bonito Es hermoso Pandillero Esta es una incubadora Sí Ajá Claro Esto completo Pero no lo tiene A ver, completo Mira, mira Es este pandillero Temporada 11 Temporada 10 La 10 La 9 Esta es la 8 La 8 Uy, men Es que si yo sigo bajando Y encuentro Uy, mano Mira, esto no se ha llegado Que nos encontramos por acá Uy, mano Tiene admin De la temporada 7 Cuello de Tortuga Negro Las camisetas de fútbol Ven Una hoja más tarde Uy, mano Empezamos con los pantalones Azul 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 Tiene todo Tiene los amarillos Los blancos Los rojos Los rojos Celestes Man, esto yo quise Yo lo quise, man Este Bacán Eso salió en una entera De todos los angelicales, ¿no? Y mira, Denki Lo que te gusta a ti Lo que te gusta Lo que te gusta ponerte ¿Qué pasa? También tiene esta cosa De vida gracioso, ¿no? No, ma... También tiene esto No sé si en la actualidad Se podrá canjear esto No lo sé Esto sí es Veterano, veterano, hermano Veterano, mamá Claro Desde las cavernas Desde Pases piratas Hasta esto Y estas son cosas ya de mujer ¿Qué será? A ver Con los zapatos A ver Las pantuflas Las pantuflas Bueno, tiene las doradas, mi loro Las doradas no las tiene Pero sí tiene las zapatillas Las astro Acá está, mira A ver Sí, tiene los dorados No, no Las tienen Es que yo sigo bajando Y sale más cosas Ahí está Ahí está Y hasta que por fin terminamos Las alas, pero angelicales Esas alas Pero esas alas Medias raras Son como Como de dibujo Ajá Muy bonito Con la level 1 Level 1 Es la misma Es la misma Ah, acá están las alas Blancas, miren Esas son las que conocemos Las que conocemos Porque las otras No las conocían Y la gran Buda Tendrán las negras Tendrán las negras Uy, eso también Veterano Ese es navideño La de Dragoncito Mira Dragoncito Uy, Dragoncito Genial Ese es también, mano Veterano Ese es el veterano Claro El Joker Igual Y de ahí ya no No tiene las alas negras Hermano Mira este mote Este mote es muy complicado De sacar Este mote de sombrilla Es muy difícil Es algo Exclusivo Este mote Claro Este es el Instagram De Karven Gente Vayan a seguirla Porque la verdad Me ha ayudado mucho Con esta cuenta Para mostrárselos A ustedes Esto no se ve Todos los días En Youtube Ni mucho menos Una cuenta nivel 90 Así que gente Vayan a seguirla Díganle Carmen Acarréame Ayúdenme a subir a heroico A gran maestro Ya gente Y díganle Que vienen de mi parte Correle gordo Correle gordo Correle gordo La pregunta del millón Que siempre les hago A los muchachos ¿Cuánto crees Que costaría esta cuenta Denkin Con todo En cuenta Todo 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 Ahorita Que te la vendan Ahorita 150 dólares Tan poquito No fe gente Sean serio Ahora estoy hablando De verdad No sé 2 mil dólares ¿Qué? ¿2 mil dólares? Oh Está loco Mira De verdad Le meto Sus 250 Mano No croma ¿Y tú vence? No sé Sus 400 ¿400? Es que tiene Casas veteranas También Y tiene toda la asistina Yo pagaría Bien 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 pagados Entre 280 Dólares Y entre 300 Por ahí Bien pagados De verdad Teniendo tope No El El top global Todo Y además Nivel 90 O sea Y la pared La pared Que no Cualquiera lo tiene Los títulos de arma El título de arma Eso no se consigue De la noche a la mañana Y bueno chicos Hasta aquí llegó el video De hoy Bueno Bueno chicos La verdad es que La cuenta está muy interesante Espero le haya gustado El videito Primera vez Que yo veo Una exclusividad Del nivel 90 Porque ni sabía Que existía eso Pero nada chicos Gracias por invitarme Como siempre Y igual Dejen sus likes Suscríbanse Comenten Y chau Espero que les haya gustado el video Que les haya gustado Que algún día Que tengan la pared No venga muchachos Vamos gente Que se puede lograr Llegar al nivel 90 Algún día Nos vemos chicos Chau chau